El Colegio Mexicano de Ingenieros en Irrigación, ACE, te invita al IV Congreso Nacional de Riego y Drenaje COMEI 2018 en el Complejo Pico 13 de Aguascalientes, con diversas actividades, conferencias magistrales, cursos, talleres, una visita técnica al Distrito de Riego 001, sesión comercial y más. La ciencia del riego y drenaje en un solo lugar, lo más emblemático en innovación de las zonas de riego en México. ¡Suscríbete al canal!